Hola que tal, Zenora aquí con otro video, esta vez para invitarlos a el sorteo de dos cuentas pero antes que nada quería invitarlos a un torneo que se está organizando un torneo que se llama Latin League, ese torneo me lo comunicó Francisco Mercado por medio de Facebook y bueno, este torneo tiene como premio 50 dólares al clan ganador y además 10 dólares al jugador más valioso se hace al mejor jugador y bueno, para inscribirse a este torneo solamente es con 5 dólares y este torneo se empezará a partir del día 20 de noviembre eso quiere decir una semana a partir de que vean este video cualquier otra cosa o que ya se quieran meter a este torneo estaré dejando en la descripción del video el número de teléfono de la persona para que puedan registrarse o si tienen alguna otra duda, ahí les pueden preguntar y bueno, ahora sí, regresemos a lo que es el sorteo de las cuentas van a ser dos cuentas, una considero que es mejor que otra por el hecho de que tiene el deck de enmascarado como lo ven aquí, cuenta con deck de enmascarado y esta va a ser por medio de esta página que siempre hemos usado eso simplemente es para recompensar a los fieles usuarios simplemente haces login, ya sea por medio del correo, ya sea por medio del Twitter, ya sea por medio de Twitch creo que igual está habilitado para YouTube, cualquiera de esos puedes hacer login esto simplemente es para que yo pueda contactar con ustedes y bueno, ya una vez aquí le puedes ir agarrando puntos como verán hay cuatro formas, ya sea siendo suscriptor de YouTube siguiéndome en Twitch, siguiéndome en Twitter también voy a poner una extra que es retuitear el tweet de este mismo video una vez que ya esté el video subido, obviamente va a aparecer el de retuitear y también visitar la página de Facebook y darle like a la página de Facebook y bueno, una vez que ya tienes cuatro de estas cosas digo, aquí nada más hay cuatro, pero en realidad van a ser cinco pero nada más con cuatro de esas vas a poder desbloquear esta otra y esta lo que te da es que te da un punto por día cada día puedes obtener un punto extra lo cual significa que vas a tener siete, ocho puntos ya que este sorteo lo voy a hacer dentro de una semana ah, se me olvidó decir cuándo es el sorteo de esto este sorteo será el día 21, el día miércoles 21 eso quiere decir que tienen de aquí ocho días ocho días exactamente, entonces en teoría van a tener ocho puntos extras solamente con la completando cuatro de estas así que es muy sencillo prácticamente participar en esto y bueno, la segunda cuenta va a ser sorteada de la forma tradicional como siempre esta vez les voy a hacer ir a este video de final de la parte 2 de Dragon Ball Legends debido a que casi, de hecho creo que no hay ninguno en comentarios así que está perfecto ahí podemos dejar todos los comentarios vamos a hacerle click nada más y bueno, aquí ya saben que nada más tienen que darle like al video y también dejar el comentario de que quieren la cuenta y listo si, de hecho no hay ningún comentario así que está perfecto y recuerden como siempre nada más pongan un comentario porque si no, la misma página va a saber de que estás poniendo más de un comentario así que si alguien te escribe un comentario de preferencia si quieres la cuenta no contestes o contesta ya que pase el sorteo y bueno, una última cosa es el recordatorio de que deben de tener habilitados la posibilidad de que yo pueda ver sus suscripciones y sus likes porque si no puedo verlos no puedo saber si realmente están suscritos al canal si realmente le dieron like al video entonces, cómo hacerle para poder habilitar esa opción simplemente váyanse a su perfil váyanse a donde dice settings o bueno, ajustes en caso de que lo tengan en español déjenme cambiar el español rápidamente y bueno, ahora sí ya que cargó ahora sí se van a ajustes luego en ajustes se van a la opción de historial y privacidad ups, historial y privacidad en la parte izquierda y luego justamente aquí donde dice me gusta y suscripciones tienen que tener todo sin palomitas porque si lo tienen con palomitas yo no puedo ver si realmente están suscritos y si realmente le dieron like al video entonces tiene que tener todo esto así, sin palomitas los cuadros en blanco y listo, ya le ponen guardar una vez que están así y ya quedaron ya con eso yo podría asegurarme de que sí están participando realmente por la cuenta número 2 y bueno, ahora sí los dejo con la presentación de ambas cuentas y bueno, vamos a ver lo que es la primera cuenta primero vamos a ver el deck que tiene mejor estructurado es el de los héroes enmascarados obviamente la habilidad está mal pero bueno, ahí se la pueden cambiar por la que ustedes quieran si quieren la habilidad de equilibrio que es la que más se usa actualmente pues se la pueden poner pero bueno, tiene todo lo esencial tiene 3 cambios de máscara tiene los 3 enmascarados Anki y bueno, en este caso él está usando la versión de polimerización pero bueno, de Staples pues tiene la canalia paleozoico nada más tiene una tiene el agujero de trampa traicionero de hecho creo que tiene 3, sí, tiene 3 y bueno, tiene también pared de disrupción también tiene algunos calis para ir con el deck pero bueno, esa no es una staple para todos los decks y bueno, vamos a ver cuáles son las cartas que tienen como favoritas que son más o menos las staples tiene como dije canadia 3 traicioneros 2 de los olas tornados y controladores y bueno staples comunes y corrientes y ahora vamos a ver cuáles son las cartas URs y SRs que tienen para por si a alguien le interesa algo pues ahí lo vean nada más de reojo y bueno, ahí va ahora pues básicamente se dedicó a armar el de enmascarados de hecho incluso el único personaje a quien subió fue a Aster para sacar su robo del destino y listo y bueno, obviamente como vieron tiene 3 agujeros tamba traicionero eso quiere decir que tiene más o menos hecho el deck de spellbooks de hecho creo que de los importantes me parece las SRs vamos a ver cuáles tiene o cuáles le hacen falta más bien si tiene al niño por 2 y vamos a ver cartas relacionadas para que ya nos diga exactamente cuáles son ah, la única mala es que esta la tiene por 0 pero bueno al niño la tiene por 2 y ya lo único que le saliera falta serían las 3 libros de estos y listo pero bueno esa nada más es una opción de todas maneras el que tiene mejor es el de enmascarados y bueno ese se considera ahorita tier 1 o tier 2 entonces está perfecto y bueno, en cuanto a personajes pues como dije el único que subió realmente fue a Aster los demás los tiene muy bajos e incluso le hace falta subir a varios o sea, bueno le hace falta desbloquear a varios y bueno eso es en el mundo normal el mundo de GX pues el único que tiene alto es a Aster también le hace falta desbloquear a algunos y luego en el mundo de 5DS pues obviamente lo único que tiene es a Yusei así que tiene muchas gemas por delante y bueno ahora sí nos vamos a la cuenta número 2 cuenta número 2 como verán al principio pues tiene lo del login de que ha estado mucho tiempo sin hacer login así que van a tener muchas gemas por delante muchísimas gemas por delante y bueno aparte de eso también todavía tienen los tickets ahorita vamos a ver los tickets y nos vamos a ver los tickets tiene varios tickets URs y SRs por reclamar así que tienen algunas cartas que les puedan servir ahí y bueno el deck más importante que tiene es el de los UA tiene pues completo porque tiene los 3 mediocampistas tiene los 3 estadios incluso uno refractivo y tiene 2 de los banquillos bueno aquí aquí creo que incluso puede meter la tercera ahí está la tercera entonces sí tiene todo e incluso tiene para hacerle un poco de soporte con los Zangans y un el difícil así que tiene muy buen soporte y bueno como Staples pues tiene el ciclón de la galaxia tiene la canada palosódico y tiene agujero de trapa traicionero vamos a ver más o menos si tiene algún otro no parece que esas son sus sus Staples y vamos a ver cuáles son las URs y SRs que tiene además de todas las que ya hemos visto esto es por si a alguien le interesa algún otro deck ya más o menos se va a poder hacer la idea de que ok me puedo también armar este otro deck tiene también un super apuro de cabeza vamos a poner eso al lado como Staples y sí parece ser que no tiene la gran cosa pero sí tiene un deck completo exactamente completo y bueno ahora vamos a ver cuáles qué tantas gemas tiene por recolectar bueno primero los personajes de aquí parece ser que le hacen falta sí varios varios personajes le hacen falta entonces sí tiene muchísimas gemas por recolectar y parece ser que los personajes los tiene en bajo nivel entonces está perfecto incluso en uno wow el OGX nada más tiene a Yubel o sea estuvo en el evento de Yubel y los demás no los tiene bloqueados y como verán no tiene un mundo de 5Ds así que todavía les falta otro mundo aparte un mundo entero por el cual sacar gemas entonces tiene muchísimas gemas por delante y bueno como dijimos el deck más poderoso que tiene es el de los UA's pero bueno obviamente pongo la otra cuenta como más poderoso por el hecho de que los UA's pues ahora sin ciber estilo se traban un poco necesitan soporte pero por lo menos esta cuenta ya tiene ese soporte que es el difícil y los Angans para poder sacar el mediocampista y bueno de todas maneras el enmascarado es el más poderoso en este caso el más equilibrado entonces por eso es que lo puse como la cuenta número 1 pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden de suscribirse al canal así como compartir este video porque si les gustó puede que a algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye 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 Gracias por ver el video.